qué tal amigos buenas noches un saludo a todas las personas que se van a ir conectando a través de instagram ya teníamos tiempo que no nos conectamos a través de esta plataforma pero hoy es un día especial hoy vamos a conocer la historia de nuestra amiga luli vamos a esperar unos cuantos segundos para que la gente se pueda conectar muchísimas gracias jorge que ya se conectó un saludo jorge amigos hoy vamos a conocer la historia de luli es una chica que actualmente tiene un gran resultado físico y de salud está ayudando a otras personas está desarrollando el negocio así es que vamos a conocer hoy su historia para que ustedes también puedan ver que es posible lograr un resultado físico cuando uno se lo propone nada más vamos a esperar unos cuantos segundos mientras que nos llega la notificación de luli luli en la parte de abajo viene una camarita con un signo de más si gustas darle clic para que nos pueda llegar la notificación amigos mientras si nos pueden ayudar a compartir la transmisión etiquetar a las personas aquella persona que tú conozcas que esté buscando algún resultado físico aquella persona que esté buscando una oportunidad de generar ingresos la verdad es que este es un testimonio que tienen que escuchar aquí ya nos llegó la notificación de luli muy bien ya ya se apareció ya apareció cómo estás luli hola hola qué dices cómo estás hermano muy bien amigos les quiero contar un poquito ya teníamos dos semanas tratando de realizar esta transmisión por una u otra cosa no coincidíamos en en los tiempos pero bueno ya hoy se dio la oportunidad para que pudiéramos conocer la historia de luli y la verdad es que es un buen momento luli este vamos a empezar un poquito con la transmisión la idea es que le puedas contar a la gente un poco de ti tu nombre completo en qué ciudad radicas este y que nos cuentes un poco de tu testimonio que has logrado con la nutrición para que la gente pueda ver qué es posible este y que también pueda unirse a tu equipo ok cuéntanos un poquito de tu resultado luli muy bien claro que sí germán pues mi nombre es lo burdes villalobos rodríguez mucho gusto a todos los que nos están viendo mi edad es de 38 años mami de 2 los chiquillos tienen entre 10 y 11 todavía son chiquillos pues yo realmente me unía a esta actividad porque cuando me presentan esta nutrición yo venía desarrollando ya un sistema muy mal de hábitos y yo traía un estado de salud ya un poco crítico porque mi doctor ya me dijo que ya iba a necesitar hay como que un lavado ahí de que me dio términos muy malos o sea yo me asusté la verdad yo tenía colitis severa entonces este pues ya me estaban diciendo que ya necesitaba algo muy fuerte entonces este cuando a mí me presentan la nutrición empiezan a hablar este de mejorar hábitos me empiezan a enseñar a comer pues yo acepto entonces yo empiezo a tomar la nutrición de Herbalife empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios empiezo también a hacer ejercicio mi sistema mi sistema digestivo empieza a cambiar realmente para mí fue un este un asombro cuando yo tengo el cambio en el primer día entonces yo dije de aquí soy ok adiós doctor adiós tus intenciones conmigo yo dije no yo tuve este resultado con esto y le voy a seguir entonces este mis resultados fue de salud este empecé a mejorar mi sistema digestivo empezó a acelerarse mi este mi metabolismo y tuve grandes resultados entonces yo dije de aquí soy ok y cuántos kilos has perdido cuántos centímetros este aparte de la colitis que comentas que otro tipo de problema de salud pudiste eliminar de tu estilo de vida para que la gente pueda saber que es posible también mejorar su composición corporal más allá también de la parte de salud aparte de la de la cuestión de salud decir otra ya nada de energía yo vivía con el estrés así con que todo lo que va el cansancio pues fue la energía lo que recuperé porque pues ya andaba toda cansada este perdí luego luego tres kilos ok después continuamente fue fue bajando así poco a poco pero así en total ya he bajado diez kilos este he reducido de centímetros de cintura a diez centímetros que otra cosa pues es que más que nada fue la salud fue yo lo que me asombré fue la salud por parte de la salud la colitis para mí ya era la muerte a de cuentas yo vivía mal entonces eso el recuperar mi energía sentirme más viva más activa este fue lo fue lo emocionante de esto excelente Luli bueno ustedes ya escucharon a Luli este gracias a ese resultado ella ya ha estado ayudando a otras personas ya ahorita es parte del equipo de coaches la verdad es que trae un súper resultado este su su impacto con otras mujeres la verdad es que está haciendo este un cambio un impacto positivo en la vida de otras chicas Luli que le dirías a aquellas chicas que están todavía pensando si unirse o no al reto aquellas chicas que todavía dudan de que si pueda funcionar o no que les dirías a esas chicas que todavía lo siguen pensando desafortunadamente si allá afuera hay muchas muchas diferencias de opiniones en cuanto a este este programa pero yo les recomiendo este que entren que entren al 100 porque a veces decimos si o no servirá no me servirá es toma la decisión toma la decisión de cambiar tu estilo de vida este y vas a sentir un cambio impresionante o sea yo te yo te digo yo también este llega un momento de que hay o sea voy a ver si funciona es que no es que si funciona ya después yo dije claro que va a funcionar cuando tomas la decisión de cambiar tus hábitos esa es la primero tomar la decisión de cambiar para ti misma para ti misma o sea déjate el que dirán o así no es de que yo voy a cambiar voy a cambiar mis hábitos alimenticios voy a hacer ejercicio claro que tengo que hacer ejercicio pero por mí por mí entonces yo te invito realmente a que formes este de este estilo de vida y pues como yo uní como yo 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 este me uní siendo un cliente y ahora yo soy parte de las coaches entonces este te motiva es muy es muy motivador claro que sí yo le si le quieres contar un poco a las personas gracias a que ya estás ayudando otras a otras chicas tú ya estás generando algún tipo de ingreso cómo le haces cómo lo cómo estás haciendo la actividad para que también la gente pueda ver que es posible que al mismo tiempo que nosotros podemos mejorar nuestra composición corporal podemos mejorar nuestra salud también podemos generar ingresos para que la gente también se pueda dar una idea de cómo lo hacemos claro que sí yo inicié este yo estoy a medio tiempo yo tengo yo puse mi club de nutrición para ayudar así a más personas en este caso a mis vecinos a los vecinos aledaños aquí a estas colonias y este yo estoy yo estoy haciendo club de nutrición a medio turno y también estoy teniendo clientes por fuera que también les damos los resultados y en este gran proyecto estoy generando ingresos ahorita estoy generando alrededor de cinco mil pesos a medio tiempo imagínate si lo hago a tiempo completo perfecto entonces realmente es ayudar a más personas muy bien Luli ya por último déjale de coméntale a la gente dónde te puede encontrar en tus redes sociales dónde te puede encontrar en facebook en instagram este para que la gente te empiece a seguir empiece a ver todo lo que tú vas a empezar a compartir este que te vea lo que estás haciendo y también dónde te pueden localizar si se encuentran cerca de tu zona claro que sí yo estoy este en facebook como lourdes villalobos en instagram me sigues como luli.rdz rodríguez abreviado y mi teléfono pues te lo dejo también 811-672-8885 y estoy cerca de garcía muy cerca ya llegando garcía no llegas no este en el centro pero muy cerca de garcía este aquí tienen su club de nutrición cuando quieran perfecto bueno chicos ya lo escucharon para todas las personas que están por en la parte poniente de la ciudad este para que puedan visitar al a luli y también que la puedan seguir en sus redes sociales este entonces muchísimas gracias luli gracias por darte el tiempo de compartir tu testimonio y pues esperamos que tus redes sociales empiecen a crecer que la gente te empiece a seguir y cualquier cosa estamos aquí para servirlos muchísimas gracias luli gracias a ti german nos vemos bye mucho gusto